y acá miren porque le voy a enseñar algo un troll epico eso es en el video sabrá el lado no sabe eso y es un juego de internet uy quien le toma por mi estar subiendo el video ahora fuera fuera me dieron un tiro fuera 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 doble kill bueno compañero te voy a matar otro en el aire dale otro en el aire otro otro no lo tenes oye vos te suicidaste después suicide vamos a hacer esto pum 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 grenades para todo ay grenades para todo incluimos con vos salto épico oh 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 ay sal ay en serio date date salto épico ay ay caída no 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 saldame ¿Qué pasa? Morí. 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 ¡Oh! ¡Ya tiré este! Ya viste lo que hay ahí arriba. Él te la agarro. Qué bruto. El señor. Cuíranos. Pájese la quitaste, qué buena. Si lo lograste ir a ganar, puede ganar. Ya lo mataste. Si ganas, no te vas a acotar. En serio. Me mataste sin querer. Fuera. Salto de pico. ¡Ay, que me sale! ¡Salto de pico! ¡Granada! ¡Granada! ¡Abajo! ¡Granada! 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 Eso sí que fue, eso no fue nada épico. ¡Oh! ¡Uuu! Me... Me moría. No sabía. Siempre me caigo ahí. No tengo tanta suerte como vos que caes justo. ¡Vamos! 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 ¡Este! ¡Ya lo tiré para abajo! ¡Vamos! ¡Aguardo le puedo! ¡Aguardo le puedo! Y te salvaste, tírale granadas, tírale granadas, tírale granadas Agarra el arma, agarra el arma Disparale, disparale Pégale, espéale Tirale, tirale, tirale Disparale, disparale, disparale Pégale, pégale Qué buena esa Tírale, ajá, una granada Del otro lado, al otro lado, al otro lado Apunta, apunta, apunta Apunta, del otro lado, otro lado Disparale, disparale, disparale Cuando llegue lo dispara Moves un modo tranquilizado Dispara Si no te apuntas bien lo puedes ganar aún Uh, casi Estaba a 1% de miedo Un tiro más, pero justo a las varitas Por lo menos está ganando Bueno, en teoría Estabas ganando Pero no ganaste Y aquí nos concretamos Ajá Porque es que ahorita vos estás llegando el último y yo no Si yo sabía que puede más Miren, miren, miren como les hago los saltos Pero lo que pasó es que vos no te enfrentabas en las peleas Perdón Ah, sí Fuera 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 Buen día Esplotación Que bien hablo Esplotación Esplotación Que bien hablo Empujarlo para acá Empujarlo para abajo Empujarlo para abajo Uy, que buena Que venga para abajo Que venga para abajo Yo lo mato, yo lo mato Y... Fuera Vení para abajo, quiero decirte algo Vení, quiero decirte algo Veníte, quiero decirte algo ¿Quieres decirte algo? No, veníte, quiero decirte algo Por abajo Sabes que no puedo morir, ¿verdad? O sea, que es que no puedo morir, ¿verdad? Tengo la hacke de línea limitada Espérame, espérame O sea que, bueno, si me caigo sí puedo morir Perdón, caiga No he muerto, ¿verdad? Si me tiran, muero, si no, no Es la única forma de que yo puedo morir Y también tengo balas infinitas Y lo acabo de hacer para atrandarte Vos no sabías eso ¿Qué? Esperate ¿Qué me saca? Lo mejor es que solo si me mata puedo morir Solo si me tira Me voy a quitar ya el hat, esperan, este es el universo para subir estos Me lo quito Ya Sorpresa 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 No funcionó la sorpresa Sorpresa, sí Tiro de franja Tiro de franja Tiro de franja Que me mataos dos a mi ¿Me mataos dos a mi? Ya casi llevo ¿Pociono algo rico? ¿Quiénes? ¿Quieres besarte los dulces en el baño? ¿Dónde los amarillos? ¿Dónde los amarillos? Hombre Hombre No sé Chigan los amarillos Entonces Voy a hacer fácil Tiene más posibilidad los amarillos Bueno, en verdad no En verdad los rojos y los amarillos están casi igual Bueno, en verdad ganaban los amarillos ¿Qué? ¿Se lo lleva ahí? Ahí ¡Uy! ¡Este! ¡Ya viste lo que me hizo! ¡File! ¡Esto! No hace de vivo, en el video lo voy a ver ¡Ese es lo mismo que me hizo! Me acabo de hacer toda mi skin Con el video lo va a matar ¡No! ¡Uy! ¡Casi me tira! No, espérate, espérate, espérate ¡No! ¡No! ¡Qué! No A todos lo vamos a decir ¡Ganamos! 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 Hasta acá el video de hoy ¡Adiós!